Hola chicas, ¿cómo están? Este lunes no les traigo un video de maquillaje o outfit o videos que normalmente suele hacer Les traigo una historia Una historia que yo no me decidí a contar porque tenía pena, me daba vergüenza contarla Y luego decidí por qué me da vergüenza si capaz yo no soy la única persona que pasa por eso Y es mi historia de bullying Sí, fui víctima del bullying y no normalmente en la secundaria porque era gordo, porque era feo No Fue ahorita, reciente, en la escuela de inglés Y fue muy injusto Y capaz estoy hablando de mil lados Porque siempre es bueno oír los lados de las dos caras de la historia Pero esta vez yo oí hasta la tercera cara Y sigo pensando que fue injusto Este... El humano por naturaleza Yo no soy experta, ni lo leí en ningún lado, pero es lo que yo he vivido Está acostumbrado a autodestruirse A una competencia que no tiene sentido Porque como especie dominante de este planeta, desgraciadamente Tenemos que apoyarnos mutuamente Mujeres con mujeres y hombres con hombres y dejar la estupidez de la guerra de los sexos Porque eso solo nos lleva a desgracia El humano creó un sistema Una religión Una cultura Y si te pones a analizar Es masoquista Porque si no hubieran pobres en el mundo No hubiera quien robara Matara Violara Si no hubiera Algo Por qué desear No hubiera tanto odio en el mundo Apoyamos a las personas que menos se lo merecen Como las celebridades No estoy diciendo que su trabajo sea fácil Pero Si lo es Mucho más fácil que un médico Y Desgraciadamente Un vizbolista Futbolista Gana mucho más que un médico Que salva Millones de vidas En un día Y es juzgado por perder La mayoría Bueno Eso es como una reflexión Obviamente Yo No pretendo cambiar la sociedad Simplemente No es posible Con respecto a la religión Hay una canción Que habla por ahí Que es muy sabia De hecho O sea Es hecha por un rapero Que capaz nadie lo toma en sello Pero es muy sabia No entiendo por qué Seguimos Interpretando O rigiéndonos Por libros Santos Que fueron escritos Hace millones de años Para mí Patricia Dios no escribe El hombre Escribe Y el hombre cambia Y si hay un Dios Si creo en Dios Pero no creo que Dios Haya tenido una religión Y si es así Y si hay una religión Tan Perfecta Y tan sagrada Y es la única Y todos los demás Estamos equivocados Él ya hubiera bajado Y nos hubiera dicho ¿Qué hacer? Porque es Dios Y él es capaz de todo Y él nos ama ¿No? Ok Este Les voy a decir Que yo estudié en una escuela Donde O estudié Porque ya me lo voy Pero Era una escuela abierta Al público internacional O sea Habían personas De China De Venezuela De Italia De España Y De un país llamado Arabia Saudita Si no sabes ¿Cuál es ese país? Es un país Donde Las mujeres Es un país Musulmán Donde las mujeres Ni siquiera Son Son Consideradas Para votar Y ni siquiera Manejar Es ilegal Que una mujer Tome un carro Y maneje Son casados Por tribus ¿Qué quiero decir Con tribu? Por apellido Tipo Romeo y Julieta Así No puede casarse Con una Con Una persona Que no sea De Una tribu Y por lo general Los padres Arreglan El matrimonio Perfecto Es un país Donde Comprobado Por mí La mayoría De los hombres Tienen tendencias Homosexuales Si No tengo nada Contra los homosexuales Pero en ese país Ser homosexual Es algo así Como pecado Si Ok Ya más o menos Los introduje A estas personas Bien Yo empecé mi semestre Súper feliz Como siempre Como soy yo Bien Y estas personas Lastimosamente Entré en un salón El primer semestre Todo chévere Tranquilo Sabes Nada que ver Y mi ex novio Era Musulmán Pero él es Completamente distinto Sáquenlo de Este paréntesis No porque haya sido mi novio Sino porque de verdad Él era muy mente abierta Muy Ah Sabes que no No era tan Cerrado Aceptaba todo Gays No gays Lesbianas Para él O sea Él creía en su cosa Pero él no criticaba A los demás Para él Todos estábamos En una misma era Ok 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 Pero yo cometí un error En esta clase Donde yo Llegué nueva La mayoría eran de este país Chicos y chicas Y había una chica en particular Una chica distinta A las demás No usaba El velo Ella se vestía normal Pero ella tiene un complejo Un complejo chicas Y claro No es para menos Si vienes de ese país De verdad Pero tiene un complejo Muy grande Le molesta Especialmente De todo el mundo Pero se enfocó en mí Conte Y se acercó a mí ¿No? Entonces yo Nada Yo pensaba Yo feliz porque había encontrado Una amiga Y sabe Y aquí Yo nunca he juzgado a las personas Por cómo son Ni por dónde vienen X Me invita a su casa Salimos Conversamos Y yo cometí El error De contarle Mi vida A Z Bien Ella El día Siguiente Al día que nos reunimos Este Empezó muy rara Como a evadirme Solo hablaba Con sus amigas En árabe Pero yo tenía El sentimiento Que hablaba De mí Pero como yo No puedo comprobarlo Yo no sé árabe Ni idea De ese idioma Pues No tenía Cómo Saberlo Bien Pasan los días Y yo empiezo a ver Que la gente Me empieza A evadir Como que No quiere hablar Conmigo No se quieren sentar Donde yo estoy Les molesta Si me le siento Al lado Y yo dije Bueno ¿Qué pasa aquí? Yo nunca había pasado Por ese tipo de situación Y realmente No le di mucha importancia Porque es una persona Muy antiparabólica Y realmente Yo sentía Que no había hecho Nada malo Y que eran esas personas Que tenían Pequeños trastornos mentales También sentía Que cuando caminaba Por los pasillos Había un murmullo Atrás mío En árabe Y yo decía Wow ¿Qué es esto? Y yo me sentía mal 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 Desgastada Triste Fea Empecé a comer comida Chatarra Porque era lo único Que me llenaba Empecé A desahogar Me volví Amargada Y de hecho Si van A los videos Míos Pasados Pasados Pueden ver Como se me ve La cara Que es muy distinta A esta Si Y empezaron A juzgarme Yo soy Católica De familia De familia Ok No me rijo Mucho Por religiones Porque No me ha ido Muy bien Con ellas Pero No soy De su religión Pues No creo En lo que ellos creen Pero ellos empezaron Porque eran varios Eran chicos Y chicas Y Ay Y el grupito Y no se que Una vez que ellos Me logran aislar De los demás Me agarran Y yo de tonta Dije Ah eso Mis amigos Vamos a juntarnos Con ellos Pues No hay nada de malo Y empiezan a decirme Que el islam Es la religión Verdadera Que Allah Mandó a su Último profeta Que ellos creen En todos los profetas Moisés Jesús No es un Dios Es un profeta Y yo Bueno Está bien Y saben Que empecé a sentir Chicas Que yo Que estábamos Todos equivocados Y que yo había pecado Contra Dios Así me sentía Me sentía perdida Sentía Y pues si Intenté ser Uno de ellos Lo intenté Porque yo Me lavaron el cerebro Jugaron con Con mi mente Y yo pues Empecé a creer Que eso era de verdad Pero Algo No me dejaba Continuar No me sentía yo Patricia Perdió su esencia No era Patricia Nunca más Empezaron a decir Yo siempre usaba maquillaje No maquillaje Pero siempre me ha gustado Estar arreglada Y me encanta maquillarme Y eso Empezaron a decirme Las chicas Ya saquemos a las chicas Que el maquillaje Era pecado Que mostrar el pelo Era pecado Que usar extensiones Agarraron una Rabia Para no decir una mala palabra Una rabia Contra mis extensiones Y me decían Ay Estas son extensiones Ay Y yo pero ¿Qué pasa? Si son extensiones ¿Qué tiene de malo? Porque yo vengo Especialmente yo O sea Especialmente mi cultura Yo vengo de una cultura Que la mujer se arregla Que la mujer está pendiente De las uñas Del pelo Del cuerpo Así es mi cultura Estamos muy pendientes Y salir feas a la calle Eso es pecado Nada Ella seguía Sacando mi Mi información Y tal y cual Y ella le molestaba Muchísimo Que yo tuviera Un novio De su país Parece que no es No está permitido Tener un novio musulmán De Arabia Saudita Si no eres Arabe Saudita No sé cómo se digan Eso Vale Y ellos le molestaba Sucede Que mi novio Se le vence la visa Y tiene que irse Y esto fue Chicas Lo más doloroso Que yo he sentido En toda mi vida De verdad Fue Horrible ¿Por qué? Porque llega ese momento Y yo me quedé Completamente Sola Ustedes dirán Pero ya no tiene su papá Y sí Pero mi papá Su familia Mis hermanos Ellos tienen su vida Ellos están En sus cosas Ellos no están Detrás de Patricia Porque Patricia Es una adulta Y ellos no tienen Por qué estar Sí, de vez en cuando Me pueden llamar De vez en cuando Nos visitamos Como toda familia Pero No es Como un amigo Como un amigo Que vamos Salimos Conversamos Bien Yo me quedé O eso es lo que yo Pensé Sola Se me cayó El mundo Encima De hecho Dije No quiero hacer Más videos Es que no No tengo ganas De hacer más videos Ni nada Hasta la idea Del suicidio Pasó Por mi mente ¿Por qué? Porque me quedé sin No sabía Cómo entrar a la universidad Me sentía Me sentía que todo Se me caía encima Y todo Y es que Todo el mundo Me tenía como Asco ¿Sabes? Y empiezo A recibir Rumores En esos momentos En esos momentos Que fulanito Dijo Que estuvo contigo Y ustedes saben Que se refiere Que estuvo contigo Y yo ¿Qué? ¿De qué está hablando? Y eso para ellos Obviamente Ellos son todos Mente cerrada Imagínense Eso para ellos Es Que horrible Que tipa tan sucia Y yo ¿Qué? ¿De qué están hablando? Luego me empezaron A llegar rumores De que Esta chama Había divulgado Toda Todita Todita Mi vida Obviamente No lo bueno Lo malo Y yo Ah Ok El último semestre Yo me molesté Con ella Y Decidí Tratarla mal Bueno Porque también 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 me lo O sea También tengo derecho ¿No? Ah Porque no les conté Lo mejor El día que se da Mi novio Yo estaba destrozada ¿Y qué? Yo pensaba que ella era mi amiga Y pues Voy Y rompo En llanto La abrazo Y le digo Se fue Estoy triste Ahora estoy sola Ella lo que hizo fue Y me apartó Y se rió Se rió Chicas Como si le causara placer Como si estuviera feliz Como cuando Te hacen cosquillas O ves algo cómico Así ella se rió Eso para mí fue Porque yo nunca En la vida Había visto a alguien Si había oído Gente mala Y eso Pero yo nunca Había visto Una persona Que se alegrara Del dolor ajeno Nunca En mi vida Ni en la universidad Ni a un malandro Porque a mí me robó Un malandro Pejor si acaso Ni al malandro Yo lo vi sonreír así Así que a mí no me venga Y disculpe Deme un consejo Lo que ustedes quieran Para mí que un musulmán No me venga a decir Que ellos son La religión De Dios Que esa es la religión Que hay que tener Porque no fue una Fueron muchos Los que actuaron así Porque luego de esto De que yo me separo De la vieja esa Porque es una vieja Tiene 27 para 28 años Y tiene hijo y esposo Y está en esa ¿Ok? Ya que Por ahí viene el cuento Luego de eso Ella Ella Manda a dos tipitas A que se hagan pasar Por mi amiga Y yo De estúpida De buena gente Vengo Y les Doy la cola Las llevo a su casa Nos vamos a comer Y ellas abordaron El tema de Los chicos de allá Los novios Y empezaron a decir Tu novio tiene otra Tu novio Ni siquiera está en Arabia Saudita Está aquí Nosotros lo sabemos Y yo me quedé así Como que ¿Por qué eres tan mala? Si sabes que yo estoy triste Y eres una amiga ¿Por qué me vas a decir eso Si sin anestesia Sin pruebas? Porque si ella me hubiera mostrado Aquí está la foto De tu novio Con él tal lado Yo le hubiera dicho Coño Te eres tremenda amiga Pero si sin nada ¿Qué ganaban ellas Haciendo eso? En serio Yo pregunto Dios mío ¿Qué ganaban ellas Haciéndome sentir mal? Pues Ya yo había aprendido Un poquito Pues tampoco mucho Y empecé a mentirle Y a contarle cosas Locas Para que ellas Trabajaran su mente Porque yo nunca había sido Tan popular De que una comunidad entera O media escuela Porque son la mayoría En la escuela Estuvieran preocupadas De lo que yo hacía o no De lo que yo decía o no O sea Era estúpido Hasta me empezaron A seguir por aquí Por YouTube Para que Se puedan imaginar Gracias a Dios Que este canal Es en español ¿No? Porque si no Hubieran dado Más tela Que cortar X Ya pasa el tiempo Y pasan como Unos meses Y yo hablo Con una profesora Y la profesora Queda impactada De todo lo que pasó Luego viene Una de las dos tipitas Que se hicieron pasar Por mis amigas Y Sapea todo Todo Lo que había dicho La caraja esta La caraja esta Había dicho A toda la escuela Que yo tenía Problemas mentales Era retrasada Y Que yo saciaba Esas Necesidades Como hombres De Arabia Y no solo eso Que yo tenía Un amante Que de hecho Es mi amigo Menor de edad Y que yo solo Lo usaba Por el dinero Y yo me quedé Que Así Esa fue mi cara De camón Y Simplemente Dije Y denme consejo Denme consejo Chicas Porque ustedes Son como Mis amigas Yo aquí No tengo Ningún amigo Bueno Solo tengo A Carlos Y a mi hermana Pero así Amigas Que me den consejo No tengo No he tenido La dicha De conocerlas Aún Pero Yo No quiero saber Nada Nada Pero es que Las veo en el supermercado Y les huyo Y les huyo No quiero ni siquiera Estar en el mismo sitio Que ellas Porque no fue uno No fueron dos Fueron muchos Los que Me juzgaron Me hicieron sentir mal Esto pudo haber terminado Mal Porque Ok Capaz yo no entendía Pero ellos me insultaban Cuando yo pasaba O hablaban Comentaban Y No solo de mi De muchas personas Pero Claro Obviamente De mi Me importa más Pero O sea Yo estuve Muy triste Muy deprimida Yo los consideraba Ellos Mis amigos Mi soporte Y ellos Simplemente Me traicionaron Y esto es normal Hay gente así Hay en todo el mundo No se puede cambiar Y tampoco te puedes hacer inmune A ellos Simplemente Ellos juegan Con la gente Pero Que a mi no me vengan a decir Que el Islam Es la religión De Dios Porque eso parece La religión del diablo Porque si eso Está permitido En su cultura Y en su religión Eso es del diablo Perdónenme Si algún musulmán Me está oyendo Y es distinto Pero Yo me leí El Corán Y en el Corán Eso es Pecado Y si ustedes Actúan de esa manera Entonces quiere decir Que la religión En algún punto Está fallando Porque no puede ser Que la mayoría De los creyentes Sean así En los católicos Eso no ocurre Y más gente buena Que gente mala Lo que yo En mi opinión Y bueno Eso es Lo que les quería comentar Si eres víctima De bullying No No sientas pena En compartirlo Como hice yo Que me lo callé En muchos meses Lo mejor Y lo que me hubiera gustado Este Hacer Es Confrontarla Y decirle Que es lo que te pasa A ti conmigo Eso me hubiera encantado Pero lastimosamente Me enteré muy tarde De todo Pero Sinceramente Me parece Estúpido Que Unas muchachas De esa edad Se pongan Con Con eso De estar difamando Porque yo no tengo Amante De menos edad Yo no uso A nadie Por dinero Yo tengo Mi propio dinero Tampoco es mucho Pero No tengo Necesidad De usar a nadie Yo no tengo Hombre Para Que llueve En hombre Ni que siquiera Conozco a ninguno Pero lo que sí Sé Es que Debut Y despedida Yo con esa gente No quiero más Nada ZAP Fuera Fuera aquí Gente de mala vibra Si tu vida Es una mierda Porque tu país Es una mierda Mi país Estaba en mierda Pero por lo menos A mí me permite Ser libre Está bien Si tengo novio Está permitido Por la sociedad Pero si tu país Es una mierda Represiva Contra la mujer No la pagues Conmigo Yo no tengo la culpa Yo no inventé Las leyes Yo no soy Dios Ni soy el Rey de Arabia Saudita Cambia tu pueblo Pero no te vengas Con las personas Que tienen Lo que tú no tienes Porque eso es Eso es Y no lo va a llamar Envidia Porque vi un video De una señora Que hace videos Que estuvo muy bien No la voy a llamar Envidia Pero ella si sufre Ella tiene esa enfermedad Porque quien se alegra Del éxito Y del Quien se alegra Del dolor ajeno Está enfermo Ella es la que tiene Los problemas mentales Y ella es la que está Teniendo una aventura Con un muchacho De menor edad Porque yo lo sé Yo lo vi Y está casada Entonces Si tú tienes tus problemas A mí no me los eches Encima Yo a ti no te he hecho nada Y yo he estado aquí De bajo perfil Y Si estás pasando por Una situación así Como la mía Porque No soy la única Y esto no va Esto pasa a diario Y habéis terminado mal Hay casos que Las niñas Niñas Se suicidan Por culpa de gente Así Y esto tiene que parar ¿Y cómo va a parar? Si tú ves un caso De bullying Párate Y alza tu voz ¿Qué puede ser Lo peor que te Que te pueda pasar? Que te ignoren Que te No sé ¿Qué es lo peor Que pueda pasar? Hay que ser valientes En esta vida Ya basta De ser cobardes Y dejar Que nos Que nos ataquemos Unos a otros Es hora de empezar A defendernos Unos a otros Respeta Los maridos De los demás Respeta Los novios De los demás Lástima Si tú no Respeta Las cosas De los demás Si tú no puedes Tenerlo No hay razón De que tú Tengas que hacer Sufrir Y sentir mal A una persona Yo a ella No le voy A hacer nada O sea Que ella Viva su vida Ella está Suficientemente Enferma Como para que yo Le haga más daño Y esa Es la verdadera Venganza ¿Y saben cuál es La verdadera venganza Para esas personas? Ser feliz Ser linda Sonreírle a la vida Y eso es lo que Yo voy a hacer ahora Un besote Cuchi Espero que les guste El video Nos vemos en la próxima Mua